Es enorme, negro como la muerte. Tiene la cola retorcida y una oreja cortada de la que pende un hilo. Es arisco, nunca ronronea y mira con fijeza y con ira. Es el gato conjurado, el gato mágico, el gato que entrecruza la vida de los habitantes de Maywell. Todo transcurre en Maywell, una ciudad donde no gusta del mundo moderno. Tiende a mirar hacia épocas más blandas en una añoranza afectada, bien vestida. Es pacífica, moral y respetable. Pero esto último, ante los ojos de los seres que conviven allí, no se concreta en la grandiosa y decadente finca de los Coilers, a cargo de una bruja sabia y arrogante, Constance. Es simplemente, en pocas palabras, el tipo de lugar donde ocurren cosas peculiares. Estas cosas pueden resultar horrendas y siniestras para el hermano Pierce, una persona hipócrita que se refugia en su tabernáculo para cubrir sus pecados, un hecho que sucede en la realidad. Brujas, hechizos, conjuros, invocaciones, aquelarres, vida, destrucción, muerte. Todo se da en esta rara ciudad. Amanda no es bruja, todavía no, e ignora que alguien la obligará a visitar la muerte. La historia de Amanda es muy extraña, más antigua que el recuerdo, y ha de ser revivida en todo su miedo y su esperanza, su sabiduría y su pasión. Lo que más me ha deslumbrado de la historia es el autor en sí. Creó la novela con tales conocimientos que si un ser integrante de la magia se introduce en la novela, dirá que todos los sucesos históricos, prácticas, rituales, brujerías y demás, no son ficción, sino que es lo que sucede en la realidad. Encarna ambas rivalidades, las brujas y el cristianismo. Incluso se revive en formas de metáfora lo sucedido en la época de la Edad Media, la quema de las brujas. Para entender más con claridad, me gustaría hablar un poco de historia. A fines del siglo XIX, las autoridades religiosas, en su mayoría cristianos, acusaron a la brujería como la evidencia directa de la existencia del anticristo. Según ellos, las brujas eran las servidoras del diablo, aliadas con él contra la cristiandad. Se da como doctrina comprobada que este ser maligno dio a sus agentes poderes sobrenaturales, que únicamente la Santa Iglesia podrá combatirlos y poseerlos, generando así una competencia de dominio y aceptando el mandamiento, no dejarás una voz bruja viva. Volviendo a la novela y al autor, quería caracterizar su escritura y la manera en la que se expresa, creando una lectura rápida, realista y sobre todo mágica, aún con sus partes filosóficas que te harán parar de leer y preguntarte qué es lo que en realidad quiso decir Strieber y qué tiene que ver con el suceso, el personaje y el ocultismo. Te sentirás cercana a la protagonista, padeciendo sus miedos, dudas, aventuras, descubrimientos, aquelarres, iniciaciones, enamoramientos. Entrarás en la historia de una manera increíble, imaginando los espacios tan descriptos por el autor. Querrás que nunca termine para seguir conectando con el mundo de las brujas, desmintiendo sus maldades, creencias, costumbres y demás prejuicios. Nos enseña el verdadero poderío de nuestras magas antiguas y su anhelo tan doloroso. Tener el derecho de gozar de la libertad de practicar su culto como cualquiera, sin que nadie los enjuicie. Por último, tenía la necesidad de remarcar uno de los miedos más extraordinarios de los seres vivientes. La muerte. Strieber la ha sobrellevado en varios capítulos, ya que en la historia dos personajes se han sometido a experimentos de resurrección. Según su alocada imaginación, luego de esta hay otro mundo, en el cual crece a partir de la mente cuando se libera del cuerpo. Al morir, nos esperan nuestras propias conciencias. No podés mentir. Si sufres, es porque eliges sufrir. Si vas a las tierras altas, es porque te sientes preparado para aceptar la alegría del cielo. Gato Mágico es un relato sobre brujería moderna, esotérico, repulsivo, espelunante, de vidas pasadas, que mantendrá la atención del lector en todo momento y te introducirá en el mágico mundo de las brujas. ¿Te animás a leerlo?